muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dani soluciones en este vídeo te vamos a explicar qué es una válvula check horizontal y las partes que las componen en vídeos anteriores te explicamos qué era una válvula check vertical y las partes que las componían en este vídeo explicaremos las partes que componen este tipo de válvulas horizontales y donde son utilizadas mayormente una válvula check horizontal es un tipo de válvula que permite que el flujo de agua circule en una dirección específica mientras evita que el flujo de agua fluya en dirección opuesta estas válvulas son comúnmente utilizadas para prevenir el retroceso o flujo del agua en las tuberías comúnmente vemos este tipo de válvulas siendo utilizadas en tinacos o reservorios y también en tuberías que van hacia la tubería del acueducto para que para evitar que el agua se vaya hacia la tubería del acueducto entonces con este tipo de válvulas logramos esto también en los tinacos o reservorios son utilizadas cuando utilizamos sistemas presurizados para evitar que el agua entre por la parte de abajo de nuestro tinacos o reservorio y fluya hacia arriba para que el llenado sea mucho más rápido las partes principales que componen una válvula check horizontal son las siguientes y esta válvula check horizontal se compone de tres partes principales que te vamos a decir a continuación la primera de ella es el cuerpo de la válvula que es la parte principal de la válvula y contiene todos los componentes internos esta puede estar hecha de diferentes materiales como hierro fundido acero inoxidable bronce entre otros la otra parte que compone tu válvula check horizontal es la siguiente disco o clapeta es una pieza móvil dentro de la válvula que se mueve para permitir o bloquear el flujo de agua en el caso de una válvula check horizontal este disco se mueve horizontalmente para abrir y cerrar la válvula dependiendo de la dirección del fluido es decir esto que ustedes ven aquí dentro es el disco que es el que hace el sellado junto con otra parte más que es bien importante de este tipo de válvulas observen lo aquí dentro es esta pieza que vemos aquí y la tercera parte importante que contiene tu válvula check horizontal es el asiento de la válvula es la superficie contra la cual el disco de la válvula se sella cuando está cerrado está diseñada para garantizar un cierre hermético y evitar fugas ya te explicamos cuáles son las partes más importante que componen una válvula check horizontal en el próximo vídeo te estaremos mostrando cómo darle mantenimiento a este tipo de válvulas horizontales que si se le puede dar mantenimiento espero te haya gustado esta información que te estamos dando aquí en tu canal dan ni soluciones si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan ni soluciones y suscríbete a tu canal y suscríbete a tu canal